Tenemos el producto gourmet, representamos el salchichón de Málaga de Famadesa... ...y hoy aquí tenemos nuestros langostinos serie oro y nuestras carnes gourmet... ...que lo que trabajamos es vaca frisona del matadero del sur madurada... ...tenemos carnes de Australia y Angus... ...y nuestros productos estrella son el porcionado... ...lo que hacemos es porcionar la carne a medida del jefe de cocina que lo necesite... ...para que no tenga merma en su cocina ni manos de obra... ...eso es más o menos nuestra empresa, gourmet dos vegas. ¿Qué distribución tenéis, tiene por toda la costa? Tenemos por toda la costa a diario y a nivel Andalucía... ...repartimos con nuestros propios camiones y el resto de Andalucía lo hacemos con agencia. ¿Has habido una página web o algo para hacer? Sí, tenemos página web www.2vegas.es donde pueden visitarnos y ver nuestros productos... ...donde tenemos tiendas online, app y en Málaga por supuesto el servicio es diario, todos los días. Pero no, bueno, bueno, estáis dando una demostración... ...de por ejemplo, ¿qué productos son los que está ahí? Trabajamos Mos a Mos que es un producto totalmente natural... ...son buñuelos de bacalao y queso de cabra auténticamente madurado y cortado, porcionado... ...y hoy estamos dando esta degustación con nuestro langostino y nuestro tartar de famadeza. ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias a vosotros y gracias por visitarnos. Hablamos con Cristóbal Martín, un gran chef y que conocemos mucho a los mellizos... ...así que hoy estás aquí en H&T, cuéntame qué estás haciendo aquí. Pues estamos aportando nuestro granito de arena y estamos haciendo un arrocito típico de los mellizos. ¿Sí? ¿Qué lleva este arrocito? ¿Qué lo estás haciendo? ¿Qué variedad? ¿De marisco? ¿De carne? Lo estamos haciendo de marisquito y un poquito de jibia. ¿Rico, rico? ¿Rico, rico? Pues sí. Gracias. A vosotros. Bueno, aquí vemos una barbacoa innovadora. Esto además es nuevo en el mercado. Nos va a hablar Andrés y aquí estamos con Carmen, que está aquí dando a degustar también los subproductos maravillosos. Bueno, Carmen, la verdad es que esto es una maravilla. Tenemos el pan de panadería salvador, que es un pan muy bueno de categoría, de calidad. Bueno, pues vamos con esta barbacoa, ya tiene aquí toda la carne en el asador, ¿no? Nunca mejor dicho. No es necesario. Cuéntame un poquito. Pues os cuento, esto es una barbacoa que trabajamos con briqueta de coco, la cual podemos cocinar en el interior. No hace absolutamente nada de humo y nos da igual cocinar pescados que carnes que mariscos. Simplemente vamos cambiando la parte por la cual donde cocinamos. Y la podemos poner encima de la mesa, de los comensales y cada uno que le dé su punto, ¿no? Cada uno va a comer en el centro de la mesa y cada uno puede ir comiendo lo que le apetezca. Se puede hacer la carne azul al punto que le guste y no hay problema, no se mezclan los sabores. El funcionamiento es como normal, ¿no? Es súper sencillo, trabajamos con briqueta de coco, encendemos en el medio, luego lo volcamos, ponemos la plancha para que se caliente y le abrimos el tiro para que pase la temperatura, para que suba la temperatura. ¿Y ahí podemos asar cuántos kilos de carne? Depende, si caliente, una vez se calienta la plancha dura entre dos horas y dos horas y media para poder cocinar perfectamente. Aquí estamos cocinando, si te das cuenta suena que estamos cocinando y no tenemos absolutamente nada de humo. O sea, es una cosa innovadora. Completamente, puedes tener una barbacoa en el centro de mesa e ir cocinando a tu ritmo con producto natural, briqueta de coco. ¿Tengo que decir que esto no se vende por internet, que esto hay que ir realmente al apartado? No se vende por internet, tenemos diferentes tiendas en toda España, pues son las que lo venden y lo suministran. Por la página web, Outcompany o diferentes empresas que lo venden. Se no nos vende por el producto, ya vemos que no echa humo, como nos ha dicho Andrés. Y bueno, y esto luego, una vez terminado, tiene que estar maravilloso, ¿no? Ahora lo vas a probar y ya me lo dices tú. Gracias.